Este es Óscar, un chico joven, activo y con grandes dotes para el deporte, al que le esperaba un emprendedor futuro en el baloncesto y la docencia. Mis planes de futuro eran irme a vivir con mi novia, con la que era mi novia, convertirme en profesor universitario y llegar a lo más alto en cuanto a entrenador de baloncesto. Un futuro que se vería truncado al sufrir un grave accidente. Me fui de camping a Cádiz, en Cádiz fui por la parte de Sevilla, Anteguera, etc. Y la vuelta vine por Tarifa. En Tarifa me dio un golpe de viento, el coche dio varias vueltas de remolinos, invadí el carril de los vehículos rápidos porque había dos carriles en sentido malga e invadí el carril en sentido contrario, me invistió una autocaravana. Y entonces sufrió un traumático en el nocefálico. Fue entonces cuando la vida de Óscar cambió. Sus planes de futuro se desvanecieron y todo dejaría de ser como antes. Sin embargo, ahora lo más importante era saber qué sería de su vida. Yo estaba en coma grado 5 o 6 cuando llegó la ambulancia. Pero es que cuando me trasladan al hospital estoy en coma grado 4. Los médicos, el primer diagnóstico les dicen, mira, tu hijo está muy mal, está en coma grado 4, de estos salen muy pocos y los que salen no sabemos cómo queda nada. En coma estuve 32 días. Al despertar, Óscar notó que algo ocurría en su cuerpo y que no era el mismo de siempre. Lo que notaba principalmente era lo que notaba mi cuerpo, lo que sentía. Y yo sentía que mi brazo derecho estaba afectado y mi pierna izquierda también. Pero ningún diagnóstico claro de cómo quedaría. Sin duda, el accidente dejó secuelas en su cuerpo. Unas secuelas a las que se debía de enfrentar si quería seguir adelante y volver a ser el que era. Mañana les mostramos cómo Óscar saca fuerza de flaqueza para afrontar este duro momento de su vida. Vemos a Óscar y cómo un accidente de tráfico le cambió la vida. Sin duda, un duro momento en el que su familia se convertiría en su mayor apoyo. Mi madre y mi padre me han apoyado mucho desde el principio. Te hace falta esto, otro, terapia, el niño trabaja, me han empujado mi voluntad y mi superación. Para la familia de Óscar, este 29 de junio de 2003 se convirtió en una fecha que nunca olvidarán y que se ha quedado grabada en su retina. Ahora tocaba aferrarse a todas las esperanzas posibles y esperar que ese despertar llegara pronto. Enrique, su padre, recuerda la larga noche durmiendo en la sala de espera o las interminables horas en aquel hospital. Un duro momento en el que nunca perdieron la esperanza. Las enfermeras decían, tenéis que pasar a uno y hablarle, porque los que están en coma no se sabe, lo mismo escucha. Tenemos que inventar, darle ánimo como si no tuviera nada. Ahora Enrique mira a su hijo con gran admiración al comprobar cómo su fuerza y coraje le ha hecho ir superando los momentos más ásperos que le ha deparado la vida. Tiene una inquietud que eso, yo pienso que eso es lo que le hace a él, de seguir avanzando. Y todavía, aunque los médicos digan lo que digan o no tiene, él se mejora todavía un signo. Y también pienso que ese deporte unido con las cosas de la alimentación sana y todas esas cosas, pues eso yo creo que a él va avanzando, o sea, que no está estático. Oscar no dudó en coger la rienda de su vida en este duro bache que el destino le puso por delante. Mañana les mostramos cuál es su secreto para que cada día se convierta en una superación y conseguirlo. A lo largo de estos días hemos conocido cómo un grave accidente cambia la vida de Oscar. Sin embargo, siempre ha tenido un gran aliado que le ha ayudado en todo momento para superarse día a día. Yo soy una persona que vive a base de sueños y a base de metas. Yo en ese momento me planteaba, digo, me voy a poner bien, me voy a poner bien, pero ¿qué tengo que recuperar? La movilidad de mi miembro, esto vale. Él habla, logopedia, yo he hecho mucho logopedia, logopedia, psiconeurólogo para la memoria, la atención. Digo, pues va a empezar a reivindicarme por partes. Tras despertar del coma le tocaba empezar desde cero. Atrás quedaban ya sus grandes saltos. Ahora debía trabajar duro con el logopeda, largas horas con el psiconeurólogo y lo más importante, no dejar de ejercitar su cuerpo y mente. Oscar, dado que sus lesiones tienen un origen neurológico central, vienen desde arriba, desde el encéfalo, pues entonces con él lo que estamos haciendo es una reeducación no solo basándonos en el fortalecimiento o en el control motor, sino que intentamos hacer una reeducación con unas técnicas específicas que tienen una base neurológica, que son facilitación neuromuscular perfectiva, ejercicios de lastificación, de estiramiento. Sin duda, todos los especialistas que trabajan con él destacan cómo sus ganas de vivir y constancias por mejorar cada día son esenciales en su recuperación. En su caso es fundamental, sobre todo, la fuerza de voluntad, porque son procesos que requieren muchísimo tiempo. Las metas no deben de ponerse a corto plazo, sino deben de ser metas a largo plazo. Por eso no te puedes quejar, tiene una fuerza de voluntad impresionante y además siempre está dispuesto a trabajar más. Es raro el día que esté cansado y que no quiera hacer más fisioterapia. Gracias a las largas horas de trabajo y a sacar fuerzas de flaqueza, aún en los momentos más duros, Óscar se ha convertido en un ejemplo de superación. Mañana visita Mira la Vida para contarnos cómo es ahora su día a día y cuál es su próxima meta. Gracias. 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 Gracias.